Gracias Gaby, estamos justamente para continuar hablando de este tema, de lo que estuvo pasando en nuestra provincia con el temporal y nos acompaña el secretario de gobierno del municipio de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Caranza, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Indalesio? Buenos días, buenos días Gaby. Gracias por venir y estar con nosotros. Bueno, un poco la pregunta que es la de los vecinos también es qué reacción y cómo está reaccionando y qué está haciendo el municipio ante lo que dejó el temporal. Todas las áreas del municipio están organizadas en un comité de emergencia. Desde el minuto cero empiezan tareas preventivas, que son pocos minutos antes de que se inicie la tormenta. Ustedes podrán ver cómo cuando tenemos una alerta personal de tránsito de la patrulla de protección ciudadana, por ejemplo, cortan el puente de 24 de septiembre y mate de luna mucho antes, evitando así situaciones que han pasado años anteriores, que lamentarán hasta fallecimientos. Y así por toda la ciudad, las guardias operativas de alumbrado público, catastro, espacios verdes, todo el área de servicios públicos, les reitero defensa civil, salud con servicios de emergencia, están desplegados a lo largo de los puntos críticos de la ciudad, que por lo general son los mismos. Siempre ustedes van a ver que cuando suceden eventos de la magnitud como la que hemos tenido, que ha sido realmente impresionante, las zonas más afectadas suelen ser los mismos barrios de siempre. Hacia el sur de la ciudad, por desborde de los canales que vienen de la zona pedemontana de la provincia. Cuando pasan este tipo de situaciones, parece que casi haga lo que haga el municipio, y usted seguramente me podrá dar un montón de tareas que se vinieron haciendo, pero al vecino le resulta poco y apunta directamente contra la administración municipal. Por las calles anegadas, por los barrios anegados. A ver, acá estamos en presencia de un problema que es la definición de las áreas de responsabilidad del municipio y provincia. De manera muy clara, Gabriela Baygorri escribió hace muy poquito acerca de las autonomías municipales. Por ejemplo, la gente no sabe que los canales son de responsabilidad de la provincia, no sabe que los túneles de calle Mendoza y calle Córdoba son responsabilidad de la provincia, donde la justicia el anteaño pasado ordenó a la provincia limpieza y mantenimiento del canal sur, porque es su responsabilidad, y donde el municipio tiene que hacer otras tareas, y tiene a cargo el mantenimiento de las calles, amén de que el ASAT es la gran destructora de la ciudad, es responsabilidad del bacheo de San Miguel de Tucumán. Ahora, las obras hídricas de importancia por constitución y por ley son de responsabilidad exclusiva de la provincia. Y en esto, quiero destacar un artículo que hoy el ingeniero Paz en la Gaceta nos dice claramente que en los últimos 15 años no se hizo en la provincia ninguna de las obras de envergadura. Menos mal que tuvimos el mejor gobernador del siglo. Si hubiese sido el peor, hoy estaríamos todos inundados. Pero veo que no hay un canal que se haya hecho nuevo, no se mantienen los que están sucios, aún con orden judicial, se caen puentes, y así es muy difícil que cualquier provincia, cualquier ciudad sobreviva. Usted decía, y también lo comentábamos ayer, y también lo comentábamos ayer.